Hoy que busco y no sé a dónde llegaré Hoy que busco porque quiero saber de ti Era así una vez una mariposa blanca Que era la reina de todas las mariposas del árbol Se poseban los jardines en las flores más bellas Y de su mojada historia al claver y a la violeta Feliz mariposilla, resumía coqueta Parecía de una flor del metro Un día con brisa fleca Y llegó un coleccionista Mañana de primavera Y sobre un jamín en flor Apricionó nuestra reina La clavó con arfilere Sobre cartulina segre La mariposa de la alba Lloraba por las flores La mariposa de la alba Sobre un claver de pozo Hay una mariposa blanca La verde volando Hay blanca la mariposa Y rojo el claver Hay rojo como los labios De quien yo sé Hay rojo como los labios De quien yo sé Pa' mi pueblo de Sanlucas Que los quiero un montón a mi pueblo Había un dicho popular que decía Un guarnicionero de los de antes Y era el siguiente Con cuero bueno Cualquiera hace una montura Claro está Que aquello tenía que ver Con una época En la que los remiendos Lucían más que los bordados Ese señor se hacía llamar El cojo rosa Y a pesar de no estar Actualmente en este mundo El testigo de su sabiduría artesana Lo han seguido muy de cerca Dos generaciones Hasta el momento Y a pesar de no estar Y en que los muridos Y a pesar de no estar Y en que San Juan Y en que los resultados Y en que los resultados Conunicaciones Cuidado Y en que los resultados En finalmente La familia Y en ellas Esta población Gracias por ver el video. 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 ¿No? Andrés, si nos metemos ya en lo que es la confección de la montura, que es lo que ha catapultado el nombre del cojo rosa, que también me gustaría preguntarle, ¿de dónde viene lo del cojo rosa? ¿Ya ha dicho sea de paso? ¿No? ¿Qué son los arreos de un caballo? ¿Cómo lleva esa línea? Él intentaba que hiciera la montura, digamos, la tradición, en lo que es una montura tradicional. Las monturas, lógicamente, los tiempos cambian y la montura hoy, pues, antiguamente era para trabajo, la vaquera, además lo dicen, para los vaqueros, y hoy, pues, para paseo. Entonces, la montura, lógicamente no puede ser la misma montura, ¿por qué? Porque antiguamente una montura se llevaba un kilo 20 horas montado, y hoy, pues, si se lleva una es mucho, una o dos, en fin, que no son monturas, además paseando, que es una montura que tiene que ser bastante más cómoda, tenga más asiento la montura, y una montura que es menos, aunque sea de centeno, de pellejo, crudo, cuero de muchas clases que lleva, siquiera te las número, en fin, pero la montura adaptaba a esos tiempos, lógicamente. Y había que mirar clientes, o sea, jinete y caballo. Hombre, claro, eso siempre, porque no es lo mismo hacer una montura para un tío que pese 100 kilos que para uno que pese 40. Entonces, se adapta siempre pensando en ese cliente, o sea, tú, un cliente viene y tendrán una montura vaquera, o qué altura tiene, cómo es, y tú siempre piensas, cuando tú estás confesionando, piensas en que ese cliente tiene 40 kilos, tiene 100, en fin. Y luego al caballo también, lo que es la largura del caballo, y el ancho, que esa cosa tiene que tenerlo en cuenta. Hombre, el caballo, el caballo antes, ¿estabas pichado? La montura antigua tenía, era muy cerrada de la barra delante, de lo que es la forma delante, porque los caballos tienen una cruz así de grande, pero ahora no tienen cruz, la cruz se ha perdido, porque el caballo ha cogido, digamos, peso, y se ha puesto redondo, igual que nosotros. Antes se hacía una montura corta, montura corta, muy pesada, ¿por qué? Porque un vaquero se llevaba mucho tiempo montado encima, entonces hoy la montura no tiene nada que ver, pesa menos, tiene el asiento más profundo, es cómoda, claro, para que el jinete se monte hoy, que se va a montar una hora, que no era como antes, que digamos que tenía el culo como los monos, de llevarse 20 horas montada, entonces hoy no es lo mismo, entonces eso ha evolucionado, claro, con el tiempo, lógicamente. ¿Qué batería le lleva una montura? ¿Qué tipos de cuero, de pieles lleva? Que puede llevar un pellejo de vaca crudo, o sea, una montura cuando empieza, empieza con un metro de lona, lona, blanca, luego se le mete lo que es el centeno, luego el pellejo crudo, El centeno que es la capa. El centeno es lo que le da al cuerpo a la montura, luego el pellejo crudo para darle fortaleza, el pellejo crudo se monta en mojado, en agua, tú de hecho en agua y cuando está mojado, entonces se coce a la montura y cuando se seca, se pone como el cemento, pero con una particularidad que es flexible, que no es, porque no le darían cemento. Claro, claro, está crudo, está como vivo. Está crudo, vivo y se mueve, entonces es lo que tiene que hacer, pero sí que le da una fortaleza impresionante. Luego ya empezamos con lo que es la vestimenta de la montura, pues lleva cerdo, vaca, yo qué sé, lleva un cabra, lleva mucho tipo de cuero, una azalea que es borrego. La azalea que es lo que cubre la parte blanca de la montura, la parte bonita, digamos, la azalea, que la azalea es una piel de borrego. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para que está cortida y luego, bueno, como tú te puedes mirar, yo me miro la montura de las cosas que llevo, porque ya no se lo miran. La agujeta de ternera, es que lleva de todo, de todo. ¿Y cuántas horas lleva de confección una montura? Si hablamos de una persona en concreto que la hiciera de pe a pa. Si tú empiezas la montura, la terminas una persona sola, se puede llevar 20 días con la montura, ¿no es? Sí, 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 sí. 20 días y... Bueno, 20 días con la habilidad que tenís ahora. Y no durmiéndote. Si una montura tiene mucho trabajo, muchísimo. Para que eso lleva estribos, cinzas, baticolas, eso lleva muchas cosas. Digamos, porque si las quiere hacer, porque antes a lo mejor era más vasta porque era para trabajo, pero hoy es un artículo de lujo. Entonces hay que ponerle arte. Hay que echarle... Echarle un poquito de tiempo y intentar hacerla lo más bonito que se pueda. Y tienes ese cuero una denominación de origen, es bueno, pues no sé, el cuero de Galicia o el cuero de... Sí, bueno, el cuero lo hace Inara Miel. Es de donde viene, amor, el cuero que yo compro. Luego habrá otras fábricas por ahí que se... No, yo no sé si... Sé que las hay, pero nunca las he comprado. Pero el cuero más o menos es lo mismo, porque es del animal. Entonces, el mismo animal... Lo único que pasa es que sí es verdad que hay gente que le da un poco de más flexibilidad y otro un poco menos. Andrés, ¿se conserva el patrón de la montura de antena, la que excedió el testigo vuestro padre? Hombre, lo que... ¿O ha cambiado en cuanto a, no sé, la confección de la misma? No, lo que es la forma y la manera de lo que es una montura es la misma. Lo único que sí es verdad, mira, un cose tiene cuatro ruedas, el mismo cose, pero no anda igual, ni tiene la misma comodidad, ni tiene... Entonces, eso es lo que ha pasado en la montura, que lógicamente, y afortunadamente ha evolucionado. La montura antigua, yo te digo, era un taruco, era una montura para llevarse un tío 20 horas a montar caballo, bueno. Afortunadamente hoy va un tío a montar caballo y va cómodo, va... Andrés, la montura de antes empezó con vuestro padre, pero algo la aportaría ahí también, que diría, joder, esto es algo que yo no había pensado. Bueno, y mis hijos me han aportado a mí, porque lógicamente las... Que todos los antiguos y perdonas no sabían reconocer que, que también el no lo podía... Es que ellos están criando una cosa, y es lógico, se encierran, cuando tú empiezas a trabajar, lo lógico es que tú estás trabajando para ese momento, pero, pues sin darte cuenta, estás metido en otro. Entonces, para eso estamos, digamos, la generación venidera, para que te diga que yo, esto ya te ha quedado un poco obsoleto. Entonces, claro, mis hijos a mí también me han mandado, me ha dicho, papá, te está equivocando, ya hay que hacerla así, 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 y además me la han demostrado y es verdad. Y luego han tenido los clientes que venir aquí y decir... No, 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 eso es lo que te enseña Rafael, lo que te enseña son los clientes. El que necesita es el que te exige. Mira, te dicen, y yo, esto no lo puede hacer así, esto no lo puede hacer de esta manera, y efectivamente, al final le tienen a la razón. Y al jinete se lo agradece. Aunque uno tenga la cabeza atrás, pero dice, pues no, tiene que ir evolucionando, lógicamente. Y al jinete se lo agradece también el caballo. Hombre, por supuesto. Mira, la montura que se está haciendo hoy, de poliéster, el caballo lo sufre. No lo sufre más porque el caballo, digamos, es para paseo. Pero si un caballo se tiene que retorcer, o tiene la montura antigua, o sea, la de centeno, para que nos entendamos, la artesana, es una montura flexible. En cambio, la de hoy, de centeno, la que tiene el cuerpo de poliéster, es rígida. Entonces, pues en un caballo tiene que hacer un movimiento fuerte. La montura no es flexible, entonces le cuesta más trabajo. Es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. De un elemento natural, como es la salea, el cuero de cabra, de vaca, ese centeno, ¿no? Pues sí, se adapta a hacer perfectamente. Eso es el que lo inventó, no creo que sería una persona sola. Eso con el tiempo. ¿Conserva alguna montura de tu padre? Claro, la mía, mira, la mía la hizo, bueno, la hicimos entre mi padre y yo, que tiene 40 años. ¿40 años? 40 años, pero ya mi montura, lo que es la mía, yo ya tengo otra, tengo dos. Pero la mía no la vendo por nada, porque es la más cómoda del mundo. Y aparte es el recuerdo también. Hombre, y aparte ya que eso, pero que la montura, la modera está muy bien, pero que yo tengo una montura antigua y no la cambio por nada, ¿eh? No la cambio por nada. Y ella tiene 40 años conmigo. Andrés, ha sido un placer tenerte aquí en la Ruta del Camarón y disfrutar de todo esto, porque la verdad que cada vez que venimos aquí, encontramos a los hermanos tejeros con... Trabajando, trabajando. Pero con mucha alegría. Sí, hombre, intentamos, vamos a ver. Yo es que soy una persona alegre y mi hermano tampoco es una persona triste. Claro, hombre. Y encima nos va, gracias a Dios, medio bien, porque, hombre, hoy está, como están los tiempos, también te pegan fuerte por todos lados, pero bueno, vamos a ir aguantando el tirón. Vamos a aguantar tirón, ¿no? Y que sean muchas las monturas que hagáis. Amigo. O nada, Rafael, muchas gracias. Un placer tenerte aquí en la Ruta del Camarón. Muchas gracias, Andrés Tejero, el Cojo Rosa. Y bienvenido a esta ruta. Esta ruta artesana. Ha sido un placer. Muchas gracias. La Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta. Tu audición en las mejores manos. La Ruta de la Ruta de la Ruta. La Ruta de la Ruta de la Ruta. Esto se lo dedico. Que este programa que está haciendo el Fali es precioso. La Ruta del Camarón le está dando una preciosidad a Sanlúcar. Está sacando a gente buenísima. Y voy acá en todos los fandanguitos de Huelva y se lo voy a dedicar a Fali. Y a ti, Fali, te lo dedico hoy en mi pueblo de Sanlúcar. Y a la Ruta del Camarón. Y a la Ruta de la Ruta. Bueno, a todos. Conqueror. 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 Tiene la blanca paloma La marimba y el contero Mi cuerpo tiene una ría Hay pandanquillos y toreros Y la de oro que irá Y en el monte de la marimba Hay híjolo para escondir Y en el monte de la marimba Si la amistad no me engaña Y en la virgen de los tíos Y en la bonita de España Ella es Lola Quizás por los años que vivió fuera No la consideran del todo sanluqueña Pero si lo es Sanluqueña como ella misma Criada en el pago Bayoneta Ese trozo de sanlúcar Que parte desde el pino Hacia la playa Siempre ha estado orgullosa De haber nacido en esta tierra Bueno Lola ¿Qué tal? Hola Hola Fali ¿Tú eres de Sanlúcar? Claro ¿Dónde voy a hacer? Todo el mundo piensa que tú eres de Jerez De fuera Porque me he llevado muchos años así Me he llevado por lo menos 25 años en la granja Yo he vivido muchos años así en la granja Porque te casaste con un jerezano, ¿no? Sí, me casé con uno de Jerez Y ya nos fuimos para allá Y ya por allí Yo me he traído mis niños De Sipiona Me los he bebido con 7, 8 meses Mi Francisco Javier Y me fui para Jerez Y me he llevado 25 años Me he llevado en Jerez Viviendo Que mi Zoraya es de Jerez Mi gesto también es de Jerez Porque he sido tú todos los años Ellos me he llevado a Jerez Y al final te vuelves para Sanlúcar Hombre Es lo que te da Hombre, es lo que me daba vida Yo Jerez las quiero con toda mi alma Porque es una tierra maravillosa Pero que yo quería venirme a lo mío A mi playa, a mis copas Donde yo podía expresarme más que allí Aquí tengo toda mi familia Mis hermanas, mis hermanos Entonces que con lo que yo quiero Esto está con ellos, ¿no? Con mis hermanos, mi hermano Negri Mi cuñado, mi familia Que yo las quiero uso de familia Mis hermanas Y aquí estoy más a gusto ¿Con qué pregunta tú? Sanlúcar de Barrameda Oye, a donde quieran morir Como dice la canción Sanlúcar de Barrameda A donde quisiera morir Porque esto es la cuna de lo mejor Esto es precioso, Javi Uy, Javi, perdón Siempre estoy con el Javi Fali Fali, hijo Que a mí me gusta mucho Sanlúcar Playa, todo A mí me gusta todo Además que aquí si vive muy baratito Esto es muy barato Si dijera es algo caro Pero esto aquí te va a cualquier lado Te toma una copita Como yo cuando me voy al manicomio a cantar Te toma una tapita Un vasito de vino Y una tapita Y cuando te toma dos o tres vasos de vino Te pone un poquito tajaíta Pero estás harta de comerse Y lo pasamos muy bien Y allí cantamos Y entonces Sanlúcar da otra cosa Las barriadas no es igual Como cuando te vienes aquí Yo vivía en Jerez Estábamos a gusto Pero yo cuando me vine para acá Pues me iba Con mi niña Con mi hermana Me iba a la playa Me iba a los sitios Entonces tiene otra cosa diferente Fali Diferente Tiene otro soniquete Otro soniquete ¿Has cambiado el fino por la manzanilla? Hombre Hombre Cada sitio Jerez el fino Y Sanlúcar la manzanilla De paz es poco Sí que yo ¿No la tú has cubido camarones de chica aquí? Yo de chica, sí O sea que tú eres sanluqueña Como de sanluqueña pura Allí abajo en la parte de Onde tenía Alfoncito el sombrajo Ahí he cogido camarones cuando chica Pues había que levantarse muy temprano Y era muy raro que yo Iba muy pocas veces Porque íbamos con mayores Porque con niños sí que no íbamos Ponernos allí en el sombrajo Que tú sabes que esto es un río Y entonces el río No tiene mucha profundidad Y nosotros no íbamos los niños chicos Íbamos con las gentes mayores Porque tú sabes que los camarones No se puede coger de día Que hay que cogerlo poco muy temprano Y entonces pues iba a lo mejor mi madre O alguien mayor Y mi hermano Piscín Yo no me acuerdo Mi hermana Filo No me acuerdo Y entonces pues íbamos con ellos No me hace gracia Me río con la situación Sí, claro Los motes Mi hermana Filo La que va del carrito Mi hermana famosa Filo La del carrito No tiene arte mi hermana O mi hermana Ropa Tenía arte todo Todo, verdad Bueno, yo que sé Y tú te has criado aquí en El Pino Yo me he criado aquí Este ha sido tu patio Sí, claro Plaza de toros Estos aledaños Ah, bueno, Falí Era lo que yo hacía Cuando estaba ahí la fuente La fuente Montesión Creo que le decía algo Y había las corrías de toros Con que los toros Las llevaba yo toda la vida Enraizada en mi arma Me cogía yo de mi casa Le pedía a mi madre una mesa Ponía un cántaro Unos vasitos Y ahí me daban a mí la gente Dinero Le daba yo su vaso de agua Cuando entraba O cuando salía Porque antes no había Una agua a horas Una agua a horas Ahí en esa kilita Me ponía yo Y me ganaba yo mi dinerito Mira, la graciosa Caía de una fuente Buena a buena Y así me Cuando chica Y yo me ponía Cuando cruzaba la música Porque siempre me ha gustado Todo lo que sea arte Me ponía yo hasta dirigir La orquesta Porque me encantaba Me encantaba también Estas cosas O sea, tu relación con la música Ha sido siempre Desde que nací Desde que naciste Desde que nací Yo vine Me acuerdo yo Que yo tendría unos Diez años Yo por ahí o menos Vino aquí la paquera de Jerez Y cantó una canción Se la estaba yo cantando En mi casa Que tienes buen oído musical Te queda bien con la copla Ahora me queda un poquito menos Pero antes Me quedaba con todo Bueno, Fali Y ahora resulta Que muchas veces Cogía yo a los niños De mi hermana Filo No sé si a uno de los mayores Me ponía yo a cantar A mi soleado De mis noces y luna A meterlo Y me ponía a cantar Las cosas de la paquera Y ahora decían la gente Filo Ahí está la paquera de Jerez Porque la imitaba Yo no más de bien Y además Que me encanta Pues difícil imitar A la paquera de Jerez No, hombre Ya no se puede imitar Pero lo que era una niña Y yo hacía esa voz Para ti un orgullo Para ti un orgullo Y mi madre le decía Que si estaba la paquera de Jerez Y era yo Yo bailaba Desde chica Falis 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 Desde pequeña Yo es que mi madre Me ha parido así Que lo haga mejor Lo haga peor Mi madre me ha parido Canta hora Adiós preciosa Esta es tu calle Esta es tu barrio Este es que es mi barrio Es mi barrio claro Y yo me he venido aquí Millones de vecinos Los circos que ponía aquí ¿No te acuerdas Falis? Bueno tú ya eres más jovencito Pero aquí ponían también circo Ponían unos circos Y los circos Y yo por claro Intentábamos a ver Si nos podíamos colar Por abajo de la lona Porque no había que hacer Ni para comer Y como íbamos a entrar en el circo Y muy bien, muy bien Esto siempre ha estado Muy concluido Muy bien, muy bien De muy buenas cosas Tan loca hemos su arte Uno sabe ¿Y el Pino ¿Qué diferencia tiene Con respecto a otros barrios? Ahora que conoces tú más El barrio Alto El barrio Alto Mira yo en el barrio Alto Tú sabes que yo canto allí Lo mismo en el Navarro Que lo mismo canto en el manicomio Pero yo tengo una cosa especial Con mí esto Esto me da a mí mi vida Porque como yo me ha criado Toda la vida aquí Pues a mí me da mucha vida Mi parte esta Es que me encanta Yo no lo puedo remediar El barrio Alto Es maravilloso Para divertirte Para todo Pero yo nada más que bajo Del carril para abajo ¿Cómo es el carril? El carril de San Diego El carril de San Diego Ya yo me encuentro Que me gusta más Que no lo puedo remediar Y alquilado yo una casita En la calle de Nejín Porque es que yo quiero el centro A mí me encanta Toda esta zona mía A mí es que la calle de Arrameida Y todo esto es que a mí me da vida Y como tú sabes Yo vivo ahí en el callejón Nací cuando chica ahí Al lado de Como este torero Parada Yo nací en Parada ¿Y Diego Roble? Y Diego Roble Y toda esa gente Pues ahí nací yo Pedieron a mis padres Un terreno Y hicimos la caza Aquí en el callejón Guía Que lo mismo entramos Por aquí El callejón del Pino Lo mismo por el callejón de Guía Y entonces Pues la plaza La tenía yo dos pasos Y en el sombrajo de Alfonsito Siempre Robando todo lo que había por allí Todo Teníamos aburrido a Alfonsito Me dice un día Venía yo con un membrillo delante Y me dice Lola ¿Eso qué? Digo Tú yo que te lo has robado yo Y si ya no tiene poca vergüenza Te da que lo sabes eso Si habíamos hambre Feliz ¿No? Y lo que hacíamos era pues eso Pues Lo que sembraba sabía que nosotros les robábamos Porque éramos familia Ellos sabían que Que si había Lo que hubiera java Lo que hubiera Sabía que nosotros O sandía Sabía que nosotros No hacía falta ¿Sabes? Lo que pasa claro Que a veces Los chiquillos Hacemos Destrozamos lo mejor Cogemos Sandía Claro Con la ignorancia ¿No? Porque Aunque sea un platito de comida Te faltaba No te faltaba Pero el postre Decía tú Con sopo Si hay aquí brevas Y robo yo No has robado yo nada Con mis manos negris Me has subido arriba Dos brevas Y me decía Mona Porque me decía Mona Hay bona brevas Y me hacía cierre la cabeza Pero ya me hacía Se la cargaba él Y a mí me dejaba así Sin brevas Y nada Él me hinchaba Y yo abajo Cogiendo lo que él me tiraba Amo Tenía una infancia También Buena No había mucha comida No había mucho lujo Como hoy Porque hoy Aunque estemos malamente Pero hoy se vive un poquito mejor Es mucho mejor Antes Tú sabes que Los postres Los balones Las cosas Eso no existía Yo tengo mi hijo Con 47 años Creo que tú conoces Mi Francisco Javier Nobillero Y tú sabes que Mi hijo Ha conocido todo Todo lo mejor del mundo Lo han comido Pero nosotros Ya con una cierta edad Como tengo yo Nosotros lo hemos caseado De muchas cosas Ahora pescado No ha faltado Pescado Mi madre se iba a ir a la lota Y a lo mejor La lota cuando estaba en bajo guía Estaba en el suelo Ahí en el suelo Y la pirata limpiando Mira, pues esa gente Eso era precioso Qué arte Eso era A mí me encantaba Eso era la salud cardeante Eso digo yo, ¿verdad? Porque dentro de la pobreza Que teníamos nosotros Lo pasábamos bien Es como cuando no tenemos un duro Nos vamos a cualquier bar A cualquier lado Nos tomamos una cerveza Y dice ¿Qué canto hace canto? Y que no nos hace falta Tampoco el oro y el moro Y ya te digo Mi madre iba allá a la lota Mira, o galera O algo Que era en el suelo ¿Te acuerdas? Tú la habrás cruzado Yo lo he visto por vídeos Por películas Pero no, la verdad No he tenido la suerte De haberlo Le llamo la suerte Porque es una parte Un eslabón perdido Que quizás le falte a esta sociedad Saber lo que han pasado algunos Para estar aquí donde estamos Ay, ay, ay Pero eso ya Pues yo te digo una cosa Yo digo muchas veces Que el pasarlo mal Te vale de experiencia Para valorar tú También lo que tú tienes ahora Porque yo digo siempre Que por muy mal que tú Usted Tú tienes que sacarse O sea, la vida es algo bueno No siempre vamos a ir Con la cosa de decir Es que no tengo Que Nosotros nos apañamos Una me da de comer El otro te da esto Y nos sabemos apañar Que es lo que no se debe de perder Nunca Lo que detené con la familia Pues mira, vente a comer Vente para esto Vente para lo otro Y nos vamos apañando Y la pobreza Pues la pasamos de esa manera Mira, antiguamente Como te estoy hablando Que mi madre compraba Y se traía No me vea Todo lo Esto pescado como es Ay, qué sé Todo lo me acuerdo Ahora Como le dicen Los albures Las chuchas Las herreras Todo ese pescado De hacer rebujo Más o menos Por lo que hay aquí El mojarrita Las mojarritas Que yo no las quería Y cuando se compraba Y cuando se compraba En el Colorado ¿Te acuerdas Cuando se compraba Eso sí La verdad Sí, eso sí La conocía Pero yo lo conozco Porque yo sé Que mis niños Que son casi Tú eres más chico Que mis hijos Yo lo mandaba Al Colorado Por vente duro ¿No era? Y cenábamos todos Como estábamos hablando De las cosas de nosotros Que no hace falta Tener tanto dinero Para ser feliz ¿Eh? Que yo me acuerdo Que el Colorado Como yo le decía Un día a los hijos Digo Tu padre y tu madre Debían tener Un homenaje bien grande Bien reconocido Porque tu padre Ha quitado mucha hambre De Sanlúcar El Colorado Ha quitado mucha hambre Porque por nada Te daban una tapa Tú le pedías una cerveza O algo Y te ponías un plato Nomás de bueno Después tú ibas por el pescado Y como todos Somos conocidos También usabas más De la cuesta Rivero también Rivero era también maravilloso Qué época me estás dando Qué época más bonita Bueno, Lola ¿Y de tanto Robar por los campos Como te dio Por casarte Con un guardia civil? Hijo Porque Nos fuimos Porque es la vida Mi padre Mi padre vendía el mantecao Se lo vendía a la familia Como que no tengo nada En contra de la guardia civil No, no, ya Tengo grandes amigos Guardia civil Ni yo tampoco Vamos, vamos Yo la guardia civil Para mí eso es horroroso Vamos Que esto hacía el pan de nosotros Y ese cuerpo está muy bien Y lo hay bueno Y lo hay malo Como en todos lados Claro que sí, hombre Como en todos lados Bueno, pues Fali Eso que te iba hablando Que se me da como Que me vaya a otro sitio Que como yo me iba a Sipiona A vender mantecao Nos íbamos a venderlo A la familia del refugiurado Al Sato Le vendíamos Y nosotros el mantecao Mi padre con el carrillo Y yo en el mostrador Y entonces allí conocí yo A mi ex marido Lo conocí en Sipiona Claro O sea, como la hija de Rocito Conoció al marido Pues yo lo conocí en Sipiona Yo conocí a mi ex marido También lo conocí en Sipiona Por esto Porque como yo me iba a vender mantecao Yo estaba muchos años en Sipiona Sí, sí Entonces yo me cacé ya con mi ex marido Y estuve por lo menos Dos o tres años Estuve allí Y ya me llevé yo los niños Para Jerez Pero allí fue mi comienzo De haberlo conocido Bueno Lola Y tu origen en la música Empiezas desde muy pequeña Sí Pero nunca te dio por ser cantadora De tomarte la vida Con otra filosofía Que no cantar simplemente Pues en una taberna O con los amigos Hombre, a mí eso me hubiera encantado Pero te estoy hablando Que yo me cacé Mi ex marido no le gustaba mucho Que yo cantara No le ha gustado por ahí el hombre Entonces yo cuando Eso lo lleva siempre Siempre Lo lleva dentro de mí Entonces yo ya Cuando me vine a Sanlúcar Las cosas no iban muy bien con él Porque el hombre nació nunca malo conmigo Pero Que no cuadraba Eso Y yo ya Cuando ya empecé a salir Para los sitios Yo veía que ya me podía Yo expresar mi cante Entonces yo empecé en Navarro Me coloqué en Navarro también A trabajar en el pesca frito Y ya pues me puse allí a cantar Y yo vi que le gustaba a la gente Digo pues ya me dedico yo a cantar Y así he empezado Yo podía haber empezado desde chica Claro, claro Vos tienes Vos tienes Y más entiende Porque eres guapa Pues ahora hacé yo Porque a pesar de saber Que eres algo más mayor Que cuando eras pequeña Hombre Tengo 64 No te he preguntado la edad Pero no me importa Pero sí que es verdad Que eres una mujer guapa Bueno, escúchame Pues ahora resulta Que yo quise ir a gente joven Y me dijo mi ex marido Tú no Que no quería ¿Tú para la Guardia Civil? No Ha sido muy bueno Y ese cuerpo ya te he dicho Es broma, es broma Ya cariño Ya no me importa Y ahora resulta Que cuando salió lo de la copla Pues cogí Y me fui a lo de la copla Me fui a la copla Estuve media hora en el cástil Pero la copla esa Yo no sé Estaba manipulada Yo no me puedo explicar Fali Lo de la copla No tengo ni idea Lo que hay ahí armado Bueno, yo lo que sé Que José Miguel De la orquesta Como yo le dije Te tiene que presentar Soy Dolores Raposo Vengo de San Lucas de la Reda Bueno, ¿y tú qué te pretendes? Digo, yo sé Una gran cantadora Cuando yo ya hice el cástil Con él Me dijo José Miguel Que diría lo que está Tú que dijiste Que querías una gran cantadora Tú ya lo eres Para el año que viene Te viene Me fui para el año que viene También poniéndome santa Que si tiene la voz flamenca Que yo no sé qué Mira Y le digo Yo que ya ¿Qué quieres que te diga? Yo soy Sanluqueña Voy a cantar a Jota Aragonesca Digo Me gusta también la Jota Porque a mí me gustan todas las cosas Y cuando ella salió para afuera La puse como los tracos No fui famosa en la copla Por lo que canté Sino como la puse Como los tracos Que mucha gente se piensa No la escogieron Porque ella La puse como los tracos Yo la puse como los tracos Después del cástil Después del cástil Que mucha gente la han hecho De ponerla como los tracos Y ahora mucha gente Pero nada más que le dijiste Que ya sabía que era de Sanluqueña No le dije yo nada Cuando le dijiste Que ya Dice Tiene la voz flamenca Le digo ¿Qué pasa? Que tú que te crees Que yo no soy en Zaragoza Yo estoy sanluqueña Y tengo que hacer las cosas Sanluqueño Andarún con mi acento Y con mis cosas ¿No? Que tenía que poner Y bueno Súper orgullosa de Sanluca Escúchame Y yo Sabe que te digo Que eso Que yo la puse como los tracos Y la gente se piensa Eso Que no me escogieron Porque yo Y yo se lo dije Después del cástil Que en Sanluca Hay mucho arte Y se presenta Montones de gente Ahora los que están en Zaragoza Me han dicho a mí ¿Queréis ir allí a los esos? Yo no quiero Hay que estudiar mucho ¿Vale? Y yo ya no tengo edad Ni quiere estudiar No, ni quiere estudiar Eso que estudia mucho Eso ahí tiene que estudiar Una para Reto Otra para yo no sé qué Aunque deja que seque Del Sanluca Que es maravilloso Está muy bien Muy bien todo aquello Y que Dios quiera Que tenga también Mucha suerte Ayer en esto Yo soy del Zoo ¿Qué es lo que más te gusta Del mundo de la música? Porque Sanlúcar Te quedas con tu pino Y el barrio alto ¿Qué me gusta más? Pero en el mundo de la música En el mundo del flamenco De la canción ¿Qué es lo que más te gusta? A mí la copla La copla La copla Me encanta Por ahí muere Para rabiar Sin embargo lo tiras por todos los palos Lo tiras por todos los palos Ahora la copla La copla para mí es maravillosa A mí me gustan mucho la copla Yo digo muchas veces Que una parte me corre de mi cena Me corre sangre Y otra la copla Yo me voy a andar Porque aquí está ¿Puesta? ¿Qué? Aquí está puesta Me voy para la plaza Cuando veo que no viene gente Ahí voy yo ensayando Todas mis canciones Y es que me encuentro De mal de gusto Porque es que Yo digo que Me pasa como un pez Si a mí me tiran Le tiran el agua El pez se muere Pues yo me muero Es que yo tengo que cantar Yo llego ya al manicomio Arriba al barrio alto Le digo ¿Qué pasa? No hay guitarrista Ni aquí ni hay nada Que yo ya Este veneno Lo tengo que sacar El manicomio Nos referimos al bar Al bar de Rafael De Rafael El hace del canto El hace del canto Porque la gente dice ¿Por qué le dice manicomio? O manicomio le dice Porque uno canta allí Otro canta allí Y se pone alguno Esto es el manicomio Y se la ha quedado Eso está en el barrio alto Con que veniste allí Casi siempre es puoso Yo y mucha gente Lola Con tanto frío Nos vamos a resfriar Hace un vistecillo Que no veas Ojo como está Pero lo cierto es que Todo este viento Te nemo la Pero hombre hace falta Hace falta Hace falta Y que llueva Y Como se la podía uno aviar antes Viviendo ahí Esto Esto es lo que se dijo Tan yo Al lado de un avazo Quiera los santos del cielo Que no volvamos Al piconcito Y a las copas Porque lo que está haciendo Con la luz Esto es para cogerlo Vamos Vamos Digo Yo muchas veces Cuando comento Digo A ver si ahora vamos A volver otra vez A las copas Y a la tela ¿Y cómo vamos a vivir sin eso? Nos hemos acostumbrado A la buena Lola Hombre Pero tampoco Eso de la copa Y eso tampoco Está muy bien El pobrezo Lo pagamos Pero que no se ponga A subir tanto la luz Ni que se ponga A subir Los suerdos No han subido Porque nos van a poner aquí Si ya estamos en otra época Ya no estamos en la época De niños y chicos Porque tú no vas a querer La época que yo he pasado Yo no quiero la época mía Para mis hijos Ni para mis nietos Porque tenía una cosa bonita Porque éramos mucha familia Teníamos mucha unión Había mucho cariño Que ahora ya casi está perdido Pero había unos valores Muy grandes Pero no lo vamos a comparar ahora A pasar otra vez lo de antes Que no teníamos ni ropa Ni cuarto de baño No teníamos nada Y hoy día con cualquier Fretante abriga Hombre Hoy estamos mucho mejor Cualquiera Hay factores Que hay cosas que sí Que antes era más bonita Pero aquello era mucha pobreza Ya demasiado Fálico Eso ya no Eso no Yo hombre Si me gustaría De volver otra vez Para detrás Es porque tuviera a mis padres ¿No? Porque lo ha perdido una Tus padres Y Tu padre era de campo Marinero Sí, mi padre era de campo De campo Sí, de campo Mi padre ha trabajado mucho La soledad La soledad Con mis manos negras Mis manos pisillas Albañizos Pero que eso Que volver a muchas cosas Tú quieres volver Porque ha perdido Muchas familias Y Y tú dices Que te hacen falta Porque una madre hace falta Siempre 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 Una madre Yo creo que la madre Debe de ser como De una copla Que hay Un fandango Que hay Que una madre debe durar Como una palmera Una madre debe estar En que sea Si está en buenas condiciones Aunque sea mayor Una madre hace mucha falta Una madre que dure como una palmera Que dure como una palmera Que es lo malo Porque el ignorante Que le haga daño A los padres Ese no sabe lo que hace Pero el que sabe Lo que ha pasado a sus padres Y no le dé a sus padres Lo que tiene que darle un padre Un padre no lo que quiere Nada más que adiós Hola Un beso Y ya está Un padre no queremos Decir Soy mejor que tu mujer Ni soy mejor que esta Ni el otro Queremos que En lugar de un padre Nada más Nada más Hola Ha sido un placer Tenerte aquí En la ruta del camarón Muy bonito Un programa precioso Fali Me encanta Que haya gente como tú Que cuente Sus vivencias Que cuente Sus inquietudes Por supuesto Y que demuestre todavía Quienes son Hombre Por supuesto Porque ese es el alma Del pueblo Que te voy a decir una cosa Que yo hago también una cosa Porque Rafael también está haciendo Allí una cosa cultural Que allí estamos Haciendo los cantes De nosotros De Andalucía Que no se pierda Los bares De cantar a las personas Que eso se ve en muy pocos bares Y con muy poco dinero Y con muy poco dinero Yo a veces llevo dos euros Y ya tengo Pero que vengo Que Viene comida Que no se debe perder Estas cosas Fali Que yo estoy haciendo también arte Porque yo estoy allí cantando Evidentemente Y cantando Eso Para que la gente Llega la gente A lo mejor De Madrid Onde sea Que yo le canto A lo de San Lucas Le canto A donde sea Anda me diga Y canto yo Me da igual Pero se van con una cosa Diciendo Mira que bonito Que contento estoy yo De haber entrado Y me se va Y haberte conocido Y haber conocido Lo que hay aquí Y con dos euros Me ha ido Y con dos euros Me ha ido Y no me falta nunca la comida No me falta nunca nada Uno me quiere confiar Otro me quiere confiar Y eso es una cultura Y eso es una cultura Que estamos haciendo Allí también Allí arriba Porque es que eso ya Fali No se ve casi en ningún lado Eso era de antes Eso era de antes Eso era de antes Y eso no se puede perder No, no, no Porque si nosotros Lo pretendemos Se puede seguir la cadena Que no se pierda Que te gusta la juventud Hombre Le encanta Hola Ha sido un placer Tenerte aquí En la ruta del camarón Y yo también Me contigo Esperemos seguir Escuchando tu voz Tan bonita Escuchar tantos comentarios De gente como tú Que tienen todos cabida En este Este ADN del pueblo Que hemos llamado La ruta del camarón Porque Nace ahí en el río Y muere ahí En la playa del camarón Donde concluye prácticamente Esta crecida de río Y yo quisiera Que esto te viniera a ti A ver si te llaman a Madrid Y te llaman por ahí Yo me quedo aquí con ustedes Bueno, pues tú te quedas por aquí Pero que te valoren Que valoren lo que tú estás haciendo Que es muy bonito Y espero que el pueblo Sea el testigo De lo que estamos haciendo Está gustando muchísimo Tu programa Mucho, mucho Porque te lo valores Y que sepa que tú también Estás usando por Sanlúcar Tu audición En las mejores manos En las mejores manos Más Gracias por ver el video. Hoy hemos querido empezar nuestra ruta por la zona del Pino, porque según cuenta la historia, entre esta parte del pueblo y la actual iglesia de San Francisco el Nuevo, se encontraba un convento cuyas tierras pertenecían en aquel entonces al continente americano. Curiosamente había una conexión con el Nuevo Mundo, donde se encuentra actualmente la barriada de San Diego pertenecía a América. Una historia que parte de aquí, de Bonanza, en el tercer viaje de Cristóbal de Colón hacia las Américas, y en el que mete de lleno a Sanlúcar de Barrameda en la historia más universal. Es una maravilla conocer la historia de las manos de la Fundación Puerta de América. ¿Qué precedentes hay en la vida de Francisco Pacheco Isla como para interesarse tanto por la circunnavegación que parte prácticamente de Sanlúcar de Barrameda? Quizás la rebeldía, Rafael. La rebeldía de ver que en 1992, cuando se celebró el quinto centenario del descubrimiento de América, yo me encontraba en Canarias y vi que Sanlúcar pasaba en el olvido del tiempo como siempre ha pasado. Y quizás esa rebeldía fue la que me hizo involucrarme en la historia, buscar datos de Sanlúcar y tratar de llevar a Sanlúcar al sitio que verdaderamente le pertenece. Yo creo que es esa revolución interna que como sanluqueño le debo a Sanlúcar de estudiar e investigar y sacar a Sanlúcar de ese olvido histórico en el que creo que se ha encontrado durante siglos. Sí. ¿Y ese contacto tan directo con la mar, con la marina, con todo lo que concierne a ese mundo? Quizás, bueno, la mar porque es mi tierra y sobre todo con este Guadalquivir que besa al océano Atlántico y quizás se hace más grande. Quizás se hace más grande por esos viajes tan extraordinarios que partieron desde esta tierra en la que nos ha visto nacer y que creo que merece un homenaje a lo largo de los tiempos. La importancia del tercer viaje de Cristóbal Colón que parte de Sanlúcar de Barrameda, el más importante y sobre todo que mete a Sanlúcar en la historia de lleno. Yo diría que mucho antes, diría que desde el tema del conocer el océano Atlántico cuando prácticamente en 1393 cuenta la historia que una expedición armada de Vizcaya, Sanlúcar y Sevilla parte a descubrir las Islas Canarias. Yo creo que prácticamente un siglo y medio antes ya Sanlúcar conocía el océano Atlántico y sabía de su vivencia, de esa costa africana y de esos nuevos territorios que hoy indiscutiblemente forman parte de nuestro territorio español como son las Islas Canarias y creo que ahí empezó esa historia extraordinaria de Sanlúcar con la casa de Medina Sidonia. ¿Qué importancia tenía Sanlúcar de Barrameda habiendo también muchas ciudades costeras importantes también como para salir una expedición de esa índole? ¿Y qué condicionante tenía este muelle de bonanza estratégicamente? Pues yo creo que lo más importante es la casa ducal de Medina Sidonia. Es una casa señorial, una casa andaluza que hace grandes analaciones españolas y que se interesó por sus recursos indiscutiblemente y porque manejaba un triángulo extraordinario como es la Bahía Galitana desde la ciudad de Cádiz hasta la desembocadura del Guadiana y que ellos crearon la capital de sus estados en Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que teniendo ese contexto hace que ellos a Sanlúcar la hacen cada vez más grande precisamente porque Cádiz es muy mala con el tema de los temporales, Huelva estaba en la frontera de Portugal y algo se necesitaba que estuviese en el camino a Sevilla, esa ciudad cosmopolita que diríamos que sería la Nueva York de hoy en día. Pero necesitaba un puerto al mar y es el de Sanlúcar, con absoluta franquicia, gobernado y administrado por los duques de Medina Sidonia con lo cual hizo que no perteneciera a la colonia de Castilla hasta muchísimos años después. Eso fue lo que hizo grande a Sanlúcar, los beneficios fiscales que tenían los comerciantes venidos de toda Europa que se aceptaron en nuestra ciudad. Yo creo que eso es lo que hace grande a Sanlúcar. O sea que el ducado de Medina Sidonia tiene una parte fundamental. Yo creo que es lo más fundamental de Sanlúcar. Yo creo que sin el ducado de Medina Sidonia no seríamos lo que somos los viajes a Indias que hoy reivindicamos ni lo que fue anteriormente. Yo creo que el ducado de Medina Sidonia es el exponente principal de que Sanlúcar, la historia tenga el sitio que le corresponde. Hablamos de que hubo mucha participación de Sanlúcar de Barrameda en aquella época, cuando salían de aquí muchísimos galeones, muchísimos duques. Hombre, el gobierno de la ciudad indiscutiblemente lo ostentan los ducados de Medina Sidonia. Aparte son capitanes generales del mar Océano. Ya Sanlúcar lleva muchísimos siglos instaurado el comercio con infinidad de sitios en Europa y en el Mediterráneo. Y yo creo que Sanlúcar es el exponente y el puerto por antonomasia que compite con Lisboa. No estoy hablando de una ciudad normal, estoy hablando de un imperio portugués que es inmenso, pero que el imperio español es inmenso y que su puerto de partida por excelencia es el de Sanlúcar de Barrameda. Quizás a los saluqueños nos cueste muchas veces absorber y decir que nosotros fuimos esa puerta del imperio español, pero es que está en la historia, está en los archivos, está en los escritos. El puerto por antonomasia de la ciudad de Sevilla es el de Sanlúcar de Barrameda y el que compite en todas las navegaciones con el imperio portugués, que en ese caso y en esa época es el más importante, pues yo creo que el puerto es el de Sanlúcar de Barrameda. ¿De qué iban provistos? ¿Cuáles eran las provisiones? ¿Qué elementos se llevaban hacia el nuevo mundo? Si hoy en día es difícil cruzar el Atlántico, imagínate hace cinco siglos o seis siglos, cuando empezamos con las Islas Canarias y sobre todo Avera, y sobre todo con los elementos rudimentarios de navegación que había en aquella época. Yo creo que serían unos viajes fantásticos, que yo indiscutiblemente, como le digo a mis amigos, yo no lo haría porque creo que es solamente para héroes. Yo creo que eran viajes que había que ir, pues porque en la nación española había mucha pobreza y se conseguían los éxitos yendo a otras tierras y conquistando o descubriendo otras tierras para el imperio español. Yo creo que eso es lo que hace grande a ese imperio. Y los viajes eran totalmente tremendos, falta de agua, falta de vituallas, apareció el escorbuto, esa enfermedad que hacía que muriesen muchísimas gentes, la navegación que duraba durante muchísimo tiempo. Hay que pensar que de Sanlúcar a las Antillas Menores se tardaba prácticamente un mes y medio, había que hacer aguada en Canarias, hacer leña, etcétera, etcétera, y después los alimentos que se llevaban que prácticamente se agotaban. En los diferentes archivos hay documentos en los que muchas personas que iban en esos barcos murieron de sed, porque algunas veces se les agotaba el agua. Decir con el tema del agua que el cargamento de agua en Sanlúcar es extraordinario, porque decían desde tiempos ancestrales que el agua de Sanlúcar y sus manantiales eran extraordinarias, unas aguas muy buenas y muy resistentes al tiempo. Paco, ¿y las provisiones cómo eran? ¿Qué se llevaban para subsistir? Bueno, normalmente todos los alimentos que hoy conocemos como alimentos secos, incluso el pescado, pescado salado, los tocinos, bueno, de la zona o de los alrededores de la zona, de la sierra, vegetales, pero los frescos se terminaban rápidamente, pues llevaban higos, llevaban dátiles, llevaban garbanzos, llevaban frijoles, el vino era fundamental, porque el vino es lo que verdaderamente es la medicina de la época. Cada marinero tenía todos los días derecho a una ración de vino y eso le hacía, aunque parezca que no, hoy en día pues era su medicina natural. Con ese tanino natural y todo como bonito del vino. Claro, pero después también esa cocina, pues hay que hacerla en el barco, ¿no? En esos fogones que llevaban en el barco y esa madera que hay que llevar para tener el fuego totalmente y durante todo el día que esté encendido para ir haciendo esos guisos que haría, pero que me imagino que a la mitad del viaje la mayoría de los guisos se terminarían. Es curioso que en muchos de los viajes que se les terminaban los alimentos, se daban incluso un ducado y dos ducados por una rata, por una rata, por una rata del barco, pagaban hasta un ducado e incluso hasta dos ducados. Y era una cosa simpática en Sanlúcar, que aún pagando ese dinero por los ratones y por la rata, en Sanlúcar se contrataban gatos, porque la Casa de la Contratación durante un tiempo dijo, y es verdad, se decía que para que los alimentos se pudieran mantener durante el viaje necesitaban que los roedores murieran. La única forma de que murieran eran tener gatos en los barcos, es decir, que muchos barcos de los que zarpaban de Sanlúcar a América era necesario que llevaban una cantidad de gatos para que los alimentos pudieran ser totalmente extraordinarios durante ese viaje. Y luego esos gatos también terminarían algunos en la rata. Seguramente, yo creo que la mayoría, o bien hay gatos que hoy en día, podríamos decir, dentro de una simpatía, ese gato americano procedente de Sanlúcar, pero indiscutiblemente muchos terminarían en el caldero. Hay una curiosidad con respecto a los vinos que se llevaban en aquel entonces, que los vinos venían de vuelta, los que venían de vuelta, venían mucho más mejorados. Los primeros vinos que se embarcan, o que yo tenga entendido, son vinos de la parte de Zamora, de la zona de Toro. Son vinos tintos, vinos fuertes. Después, con la vida en esta zona, se hacen esos aguardientes y esos vinos que con el paso del tiempo se harán vinos añejos y serán unos grandes vinos. Los reyes católicos, ya en 1501, dicen al Duque de Medina Sidonia que tienen que acuñar las botas de vinos de Sanlúcar para diferenciarlas de las demás, para evitar el contrabando del vino en los embarques a Indias desde Sanlúcar. Hay que dar importancia a Sanlúcar, a la parte de Rota y Chipiona, en esos vinos que iban totalmente acuñados. E indiscutiblemente, como he dicho anteriormente también, los vinos que van a América y el casillo de vino que tomaba el marinero, muchas veces no lo tomaban. Lo que hacían era que o bien lo vendían cuando llegaban a América y sacaban más provecho, o bien esos vinos venían de vuelta. Y yo creo que con el contacto con el mar, esos vinos se hicieron más ricos. De ahí... ¿Con esa humedad? Efectivamente. De ahí pienso yo que al ir esos vinos en las bodegas de esos barcos, constantemente en esa simbiosis de unión con la humedad del mar, hacen que esos vinos, y hoy en día en Sanlúcar, pensemos que en este marco se riegan las bodegas. Se le busca una humedad permanente al vinos. Yo creo que posiblemente ese punto de humedad venga de esa historia americana en la que descubrieron esos marinos que los vinos se enriquecían. Yo siempre lo he tenido en mi mente. No entiendo el por qué las bodegas de Sanlúcar o del marco de Jerez, puerto y demás, pues se rieguen muchas veces para que mantengan esa humedad constante durante todo el año. Yo creo que tiene que ver algo con ese mar que tanto fue y vino, y trajo esos vinos tan ricos que hoy en día tenemos. ¿Qué promedio de hombres llevaba cada embarcación? ¿Y cuánto duraban aquellas expediciones, Paco? Depende de los barcos, pero normalmente al principio, si hablamos por ejemplo de la expedición de Fernando de Magallanes, aproximadamente un promedio entre 50 y 60 hombres por barco. Hombre, yo creo que Sanlúcar indiscutiblemente tuvo que ser algo extraordinario. Quizás la historia se la apropian otras ciudades que han tenido la cabecera de la carrera de Indias, como en Sevilla y Cádiz, pero indiscutiblemente el puerto de Mar por excelencia durante dos siglos es Sanlúcar de Barrameda. A mí me gustaría ver, quizás en el horizonte del tiempo, lo que fue esta playa llena de miles de personas y de comerciantes y con todos esos productos. Yo creo que es algo colosal que Sanlúcar ha tenido, como he dicho anteriormente, olvidada en el tiempo, y que es una gran riqueza. Yo creo que esos vestigios hoy, por desgracia, no los tenemos. Hay muchas casas antiguas en Sanlúcar de cargadores a Indias, pero esta playa tuvo que ser, yo creo, y digo siempre, que el arenal de Sevilla se tuvo que quedar corto con lo que era la playa de Bonanza y Bajo de Guías. Si hablamos de una zona concreta de Sanlúcar, teniendo en cuenta las casas de los cargadores de Indias, hay una zona muy particular que parte desde El Pino hacia San Francisco y que tiene que ver con el continente americano. Bueno, yo, las casas de cargadores a Indias, indiscutiblemente en Sanlúcar hay muchísimas casas que todavía, gracias a Dios, se conservan de lo que era de aquella época. Gracias a Dios porque ha terminado el tema de la construcción y se mantienen muchas de ellas. Precisamente eso es una de las cosas que nosotros hemos presentado en nuestro proyecto a Sevilla y Sanlúcar para la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Nosotros hace prácticamente una serie de años ya, bastante, que registramos el que Sanlúcar como debería de conmemorarse ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y entre ellos están muchísimas casas de Sanlúcar que deben de ser remodeladas a nuestro juicio y que deben de formar parte de esa exposición universal que creemos que tiene que tener la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar todavía quedan muchos vestidos de eso. Y sobre el tema de los franciscanos, San Francisco el Viejo, que está situado en la zona del Pino, ahí San Diego, precisamente cuando vino de Canarias plantó uno de los pinos, por eso la barriada del Pino se llama el Pino, porque hay un Pino Canario, no el clásico Pino Piñonero que conocemos aquí, sino ese Pino que puede tener aproximadamente 40 o 50 metros, efectivamente, que era cuando precisamente decían los navegantes cuando iban a Canarias que los pinos daban agua o llovían y era a través de esa niebla, yo que he estado allí, cuando la niebla se condensa, pues prácticamente todos los pinos están constantemente echando o tirando agua. Ese pino es el que se plantó en Sanlúcar de Barrameda gracias a San Diego. Pero hay una curiosa anécdota en Sanlúcar, ese antiguo convento franciscano, a través del duque de Medina Sidonia en 1530, propone y le proponen al Papa de que ese convento no pertenezca ni a Sanlúcar, ni a la Bética, ni a España, sino que pertenezca directamente a América, directamente al continente americano. O sea, un trozo de América dentro de Sanlúcar. No pertenecía ni a Sanlúcar, ni a la Bética, ni a España, sino que pertenecía directamente al continente americano. Yo siempre digo que qué cosa más bonita, es decir, que en Sanlúcar es donde empezaba directamente América. O sea, que tenemos aquí el ombligo. Efectivamente, no, por mucho que muchas veces podamos decir Sevilla, Cádiz, y yo muchas veces pregunto y digo cuando voy a esas ciudades, muéstrenme un trozo de terreno de su ciudad que verdaderamente haya pertenecido a América. Ninguno. El único, el de la barriada de San Diego en Sanlúcar de Barrameda. Creo que es algo extraordinario y para sentirse totalmente orgulloso y decirle al continente americano que aquí hay un trozo de tierra que siempre estará unida con ellos. Lo que este trozo de tierra ha dado al continente americano y al resto del mundo. Las Filipinas, todo el Pacífico, la vuelta al mundo, el continente americano desde prácticamente desde Canadá hasta Punta Arena en Chile. Prácticamente España tuvo un imperio extraordinario y dentro de todo ese imperio, ese único trozo de tierra que también pertenece a ese imperio digamos, fuera de, o entre los mares, está en Sanlúcar de Barrameda. Creo que es extraordinario, Rafael. Paco, ¿de dónde ha sacado la Fundación Puerta América tanta documentación al respecto? Bueno, todo esto de los archivos y de libros que hay que leer, pero no los libros modernos, porque los libros modernos muchas veces cambian la historia del lugar. Hay que irse a los libros antiguos, quizás de hace un siglo, dos siglos, y sobre todo a los archivos, y ver lo que verdaderamente era esa historia, donde no se maneja ni se manipula la historia como se puede manipular hoy en día. En el año 1992, como he dicho al principio, en esa rebeldía, el profesor Manuel Romero Talla Figo escribió una parte en un libro que se llama Sanlúcar y el Nuevo Mundo y en el que decía que había que investigar y había que profundizar en los archivos españoles porque Sanlúcar aparecía constantemente. Y yo a lo largo de más de 20 años he llegado a la conclusión que efectivamente, y me queda por descubrir Sanlúcar, creo que otros 20 o 30 son un siglo más. Sanlúcar es que es, digamos, el eslabón perdido de esa historia de España tan rica y tan exquisita, ¿no?, que se han intentado apropiar a otras ciudades cuando en realidad lo han hecho en Sanlúcar de Barrameda. Y te voy a decir una anécdota. Cuando hablamos de Américo Vespucio, las primeras noticias que se tienen en España de Américo Vespucio es en este puerto y en esta playa donde los encontramos por primera vez. Digo Américo Vespucio como podíamos hablar de dos años, o de, perdón, de dos siglos de un imperio español continuo en el que esta playa fue lo floreciente de ese imperio español hacia americano. Yo creo que hay que estudiar y leer esa historia tan bonita sin cambiarla, tal y como es con lo bueno y con lo malo. Pero yo creo que estudiando e investigando se saca Sanlúcar mucho más de lo que nosotros creemos. A pesar de que le ganamos la batalla a los franceses, en San Fernando, La Pepa, Cádiz, su importancia a lo largo de la historia, ¿Sanlúcar está en el lugar que merece? Quizás Sanlúcar hubo un tiempo en el que se le quiso hacer capital de provincia. ¿Justicia? Sí, y yo creo que fue una injusticia que Sanlúcar no fuera esa capital de provincia que hoy lo es Huelva, pero que lo podría haber sido perfectamente Sanlúcar. Yo creo que caer en desgracia a la Casa de Medina Sidonia con Felipe IV, a raíz de ahí viene esa decadencia totalmente de Sanlúcar de Barravedad. Porque Sanlúcar mereció, mucho más que otras provincias, el que verdaderamente hubiese sido capital de esa provincia que anteriormente le había pertenecido a la Casa Ducal de Medina Sidonia. Si nos metemos en toda la provincia de Huelva te puedes quedar sorprendido de la cantidad de ciudades y de pueblos que le pertenecieron a la Casa Ducal, prácticamente hasta Allamonte. Pero yo me refiero más bien a esa capitalidad que podíamos haber tenido y que nos hubiera venido muy bien a lo largo de estos dos siglos que no hemos podido tenerla. ¿Qué propósito se ha marcado la Fundación Puerto América con respecto al quinto centenario de la conmemoración de la primera vuelta al mundo? Yo creo que Sanlúcar indiscutiblemente tiene que tener un papel primordial en lo que es el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Sanlúcar es el puerto por antonomasia de salida y el puerto de llegada. Si uno busca en los archivos, porque muchas veces hablamos digamos de cosas superfluas, pero si te metes a investigar ves perfectamente que Sanlúcar de Barrameda es mucho más que Sevilla en la consecución de esa salida y de esa llegada de la vuelta al mundo. También hay que decirle a nuestros televidentes que navegar por un río no es una derrota, ni es nada, es solamente con los pilotos de la barra llegar allí. Luego Sanlúcar tiene que tener ese papel primordial, como también he dicho anteriormente, de competir con Lisboa en esa consecución de la carrera de Indias. Y en Sanlúcar debe de ser esa ciudad pequeña, pero que sea capaz de albergar parte de esa ciudad universal que nosotros pretendemos que se haga junto con Sevilla. Sanlúcar debe de ser de estar en esa punta de lanza junto con la ciudad de Sevilla. Ni más ni menos como le dije al alcalde de Sevilla y al alcalde de Sanlúcar. El 50% para Sevilla, el 50% para Sanlúcar. Si no estamos al 50%, no cuente usted con la Fundación Puertas de América. La Legua Cero. La Legua Cero, porque desde aquí es donde verdaderamente en el diario de Antonio de Pigafeta lo dice, desde que partimos de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella recorrimos 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. Vuelvo a decir, no me quiero meter con la ciudad de Sevilla a la que admiro, a la que quiero y a la que le doy esa Nueva York de hace cinco siglos. Pero el puerto por antonomasia de la ciudad de Sevilla se llama Sanlúcar de Barrameda. Ya lo dijo Antonio Burgos. que si Sevilla estuviese en el mar se llamaría Sanlúcar de Barrameda. Francisco Pacheco Isla, Fundación Puerta América. Muchas gracias por tenerla aquí en la Ruta del Camarón con abrirnos esta bonanza y con abrirnos un poco la mentalidad del sanluqueño que sea más defensor de su historia. Sí, yo creo que sí. Cada vez creo que somos más conscientes. Yo creo que Sanlúcar merece mucho más y creo que el sanluqueño debe de reivindicar mucho más esa historia que le pertenece por derecho propio a Sanlúcar de Barrameda que a veces estamos un poco aletargados en el tiempo y creemos que no hemos tenido una historia rica cualquier ciudad que tú visitas cualquier piedra le hacen un monumento y nosotros tenemos millones de piedras para hacer millones de monumentos y no somos capaces. Siempre estamos con el dime con el direte con esto con lo otro cuando verdaderamente como hemos hablado a lo largo de la conversación un trozo de América se encuentra en Sanlúcar de Barrameda y posiblemente la gran mayoría de los sanluqueños no sean capaces ni de saber ni de estar o de haber estado nunca en ese sitio. Que no se sienta nadie americano. No, no, en absoluto pero bueno se podrían sentir totalmente americano yo creo que eso es un privilegio cualquier ciudad del mundo que fuese capaz de tener esa pequeña historia y hemos hablado de mucha historia de Sanlúcar hubieran hecho un mundo yo creo que para entrar en ese sitio habría que pagar hoy en día un peaje sin embargo en Sanlúcar no tenemos ahí como el que no le damos importancia creo que Sanlúcar debe de investigar mucho más y voy a terminar con una imagen que creo que es extraordinaria a nuestra espalda está el baluarte de San Salvador y por si los sanluqueños no lo saben el último baluarte que tenía el imperio español se llamaba San Salvador y ¿saben de ustedes dónde está? en Taiwán en China Santo Domingo y San Salvador el principio del mundo y el fin del mundo ni en Filipinas ni en nada en Taiwán San Salvador en Sanlúcar San Salvador en China ese es el imperio español aunque de lo que estoy hablando es de 1640 aproximadamente pero que sepan que el último baluarte se llama San Salvador y el primero que tenemos en Sanlúcar donde empieza el imperio español también se llama San Salvador creo que es una conexión extraordinaria es una maravilla tener aquí bonanza de fondo y recordar todo lo que ha sido la historia que parte desde aquí desde Sanlúcar de Barramida con la importancia que tiene y ha tenido esta bonanza y este puerto de bonanza gracias Paco por estar aquí yo creo que es una historia extraordinaria de la que Sanlúcar nunca se debe de desprender y que debemos de luchar mucho más por esta historia otra extraordinaria que tenemos que es una historia que es un saludo que es un saludo que es un saludo nos vamos a ver En fin, esta es Sanlúcar y su gente. Aquí hay mucho que contar. Tela del telón. Que tengan un buen día. Nos vemos pronto, aquí, en la Ruta del Camarón. Hasta pronto. ¿Por qué? ¿Por qué?